Recomendamos 100% a Naveep en el tour, él nos hizo el tour en inglés, muy bueno, nos contó sobre toda la historia, la verdad es que es muy necesario unir con un guía al-Tagmahal para entender toda la belleza que tiene este patrimonio de la humanidad, este wonder of the world. Gracias, señora.